Señores, la Auditoría Técnica de la Organización de Estados Americanos, OEA, está realizando a los equipos del voto automatizado utilizados en las suspendidas elecciones del pasado 16 de febrero, no estará lista antes de los nuevos comicios, es decir, los que están pautados para el próximo 15 de marzo. Así lo informó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONED, Pedro Brache, luego de sostener una reunión con los miembros de dicha misión técnica, la cual está encabezada por el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. ¿Consideran ustedes que esta realidad podría contribuir a la falta de confianza de los resultados de los próximos comicios? Bueno, lo primero es que no van a ser automatizados, lo que quiere decir que van a ser hechos de la forma tradicional, o sea, el voto manual, lo que quiere decir que no hay ninguna relación. Quizás al final, lo de tener el resultado de ese informe, ¿no?, esa comisión... ¿Se van a escanear? No, y lo que se va a saber es qué pasó, por lo menos tener una idea de qué pudo haber pasado. Ah, tú dices con respecto a la evaluación, ya. Pero en realidad no implica que vayamos a trabajar con equipos que no están auditados debidamente, porque va a ser manual. Una vez... Lo que quiere decir que... Voy a dar mi opinión. Bueno, una vez, cuando estábamos discutiendo estos temas a inicio, decía que muchos se han enfocado en utilizar la herramienta tecnológica para tener resultados rápidos. Y yo decía que lo que nosotros necesitamos es que tengamos resultados certeros, sin trastornos, y que el tema de lo tecnológico es bueno, pero debíamos de ser cautos, porque estamos probando unos mecanismos nuevos, y que sabemos, en todos los aspectos y todos los técnicos que hayan evaluado o trabajan en esta área, han dicho que no son 100% invulnerables. Es decir, que sabíamos de antemano, y lo más frustrante para este proceso hoy donde nos encontramos, es que la Junta aseguró todo el tiempo, y luego tuvo que admitir que fue un fracaso. Así lo dijo el presidente. Entonces, hoy día, desde el 6 de octubre a la fecha, lo que se está pidiendo, ¿qué es lo que ha pasado en estos procesos con esos equipos? Y no tenemos de lo que se ha planteado un solo o una sola interrogante contestada. Y así queremos seguir echando la basura bajo la mesa sin, previamente, los dominicanos entender qué pasó, cómo sucedió, y por qué la Junta, que era el garante, no pudo garantizarlo. Y aún estamos echándole jabón al intento de diálogo. Mira, el solo hecho de que no se haya dado a conocer lo que pasó ahí, prácticamente es un sello que dice que manos interesadas desde el Estado actuaron ahí. Porque si hubiese sido de la oposición, con todos los organismos de inteligencia que tiene el Estado, y con todo el poder, y con toda la parlafenaria disposición que tiene de personas bien pagadas, ya eso se hubiese sabido. Lo que pasa es que nuevamente están abusando con la paciencia del pueblo dominicano. Ya ese informe, cuando salga, que tenga credibilidad, que no tenga, que lo tenga media, todo eso lo va a decir el mismo informe. Puede tener 100% de credibilidad, pero, si no hay régimen de consecuencias, que no vengan a decir que eso se lo llevó el viento. Régimen de consecuencias tiene que existir, tiene que haber, tiene que ejecutarse sobre los culpables. Y que no vengan buscando coronelitos, y mayorcitos, y sargentitos, y técniquitos, no, 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 no. Eso tiene, eso tiene componentes mayores, mayores. Y eso es lo que está pidiendo el pueblo. Claridad, qué pasó, y que haya régimen de consecuencias. Mira, ante todo esto, nosotros deberíamos de hacernos la siguiente pregunta. O sea, ¿qué va a pasar con el esclarecimiento de este proceso electoral fallido? O sea, ¿qué vamos nosotros a esperar de la Junta? ¿Podremos tener esos resultados anhelados, deseados? ¿Habrá un régimen de consecuencias para quien sea que haya cometido o haya participado del boicot de las elecciones? Cuando hablamos de que se tildó, se dijo que había gente involucrada como ese coronel y el técnico, se supone que detrás de ello habían otros de mayor nivel. Entonces, tú te preguntas, ante todo esto, una supuesta investigación que estaba haciendo un ministerio público, ya la Junta sale de ese rol investigador. O sea, ¿qué van a arrojar? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Van a cortar cabezas, como se dice popularmente? ¿Van a decir, fue este funcionario, fue este candidato, pero gente de nivel, no por el suelo, no a mayor, a menor escala? O sea, nosotros necesitamos, y esto no puede quedar como queda todo aquí en República Dominicana, sin una respuesta, sin acciones contundentes para sancionar a los responsables del gasto de miles de millones de pesos. No solo esto, en el juego o en la debilidad o en la situación precaria de inestabilidad que nosotros estuvimos o estamos viviendo y que gracias a Dios no ha pasado a mayores, porque nadie quiere un país inestable, ni que pasen situaciones como hemos visto en muchos países de América Latina. Pero todo lo acontecido es muy peligroso, muy delicado y muy grave. Y nosotros necesitamos, por una vez en la vida, que se nos diga y que se le sancione a esta gente, malhechores que están ahí, que están en las funciones, que son quienes participaron en que esto se dañara porque solo los equipos no se iban a dañar, o sencillamente fue incompetencia. No creo, porque él dijo que todo estaba correcto y que todo iba a salir bien. Entonces, hay más preguntas que respuestas. Bueno, así es. En definitiva, nuestra posición con relación al tema es esa. O sea, lo que decíamos al principio, pudiéramos saber qué pasó, nos imaginaríamos, qué pasó con el informe al final, pero ya no va a tener incidencia en las elecciones, porque, bueno, ya habrán pasado cuando se conozca el informe, y segundo, el método no va a ser el mismo. Lo que quiere decir que por ese lado estamos salvados, ¿verdad? Así es. Con relación a todo esto, lo más penoso es que los resultados de esta investigación no estén para antes del 15 de marzo. Hubiese sido interesante para que una vez conocidos los culpables de esta situación, de lo que haya sucedido a lo interno de la Junta Central Electoral con relación a las elecciones del 16 de febrero, hubiese sido muy interesante tener esos resultados de la investigación y los posibles culpables para que el propio pueblo dominicano, además de la sanción penal que debe caer sobre estas personas, también el pueblo votara o le diera un voto de castigo al partido que promovió lo que pudo haber sucedido ahí. Pero el pueblo no sabe. Pero entonces, si ya el pueblo sabe, entonces ¿para qué la investigación? ¿Qué sentido tiene hacer una investigación si ya según tú... Ese voto de castigo va... Y según tú ya, ya el pueblo lo sabe. Entonces, ¿para qué ustedes están pidiendo una investigación? ¿Qué sentido tiene? Ese voto de castigo va... ¿Qué sentido tiene? Es lo que te digo, ¿qué sentido tiene? Si ya ustedes están diciendo que hay un culpable de manera directa, entonces ¿para qué? Están pidiendo investigación, ustedes se contradicen. Mira, eso que dice Fulvio, es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano que nos afecta en cierto modo, nos afecta el análisis y el entendimiento. ¡Claro! Somos muy dados a la especulación y eso realmente no me refiero a Fulvio. No, pero a Fulvio ya lo comprendo. El grado de Fulvio que lo dice en la Junta. Quiero aclarar que no me refiero a Fulvio, sino me refiero a qué parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Claro. De hecho, aquí le hemos echado la culpa al gobierno de lo que pasó sin tener un informe. Sí, claro, sin tener un informe. Si hay un culpable fue el gobierno. Amado. Porque en estos estamentos de la Junta nadie entra así. Es natural. Yo no entro ahí. Nadie entra así. Es natural que a Fulvio... Es con poderes que se entra ahí. Y lo que se hizo se hace con poderes. Desde el Estado. Desde el Estado que se hacen cosas así. Yo me río porque a Fulvio le conviene mantener ese discurso porque él es parte de la oposición y eso es correcto de parte de él como dirigente político. Ahora no como analista, como comunicador. No le conviene decir de lo que él no puede probar realmente. Está especulando. Todo lo que está diciendo es pura especulación. Cosa así tan grande se hace desde el Estado. Dice, amado, de manera certera, que es parte de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Creer lo primero que le pongan adelante. Y es cierto porque pasó una vez con Juan Bosch. Que Juan Bosch diciendo, si creer en Dios, ser cristiano, es como... Pero permíteme terminar la idea. Sí, sí, termina la chupa del dedo. Permíteme terminar la idea. Juan Bosch en una ocasión dijo, si ser cristiano y creer en Dios, es como esto. Pues yo no creo en Dios. ¿Sabes lo que hicieron? Cortaron ese pedacito y se lo tiraron al pueblo dominicano. Solamente cuando Juan Bosch decía, yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Y el pueblo se lo creyó. Se lo creyó. Yo creo que la parte... Ahora, el discurso nuestro va dirigido a ese sector que no es fanático y que analiza antes de emitir cualquier tipo de opinión. Hay una llamada telefónica. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, escuchamos. Mira, el problema de este país es que todo el mundo se parcializa con un partido. Porque yo entiendo, los grandes saben quién hizo el supuesto sabotaje, pero nadie se atreve a decirlo. Y están acusando a X persona. Que lo diga Virader, que él sabe, o que lo diga a mi olero. Quién lo hizo, ellos lo saben. Y nadie se atreve a decirlo. Y además se van a tapar uno con otro. Gracias. Bien, gracias a usted por la intervención. Y ya, terminaste. No, sí, sí. A mi parte. Ok, bueno. Ahora sí ya. Abriste para el debate. Yo reitero, yo reitero que el Estado es responsable de lo que pasó ahí. Mira una cosa. Una actitud de lo que pasó, señores. ¿Pero qué es el Estado, Julio? El gobierno. No, no, es que te he equivocado. Te lo digo, el PLD es responsable de lo que pasó ahí. Te lo digo, claro, el PLD es responsable de lo que pasó ahí. Solamente teniendo poder desde el Estado, se logra hacer el tollo que ahí se hizo. Pero ese es tu punto de vista. Yo creo que así fue. Mire, mire una cosa. Ah, pues ya él terminó el punto de vista. Ya, explícame, ya que tú terminaste la investigación. Para hacer la explicación. Por favor, explícale al pueblo. Le voy a explicar al pueblo, por favor. Lo que dice Yayan sobre el Estado, sobre el Estado y el gobierno, ciertamente el Estado, la composición general y el gobierno lo administra. Ahora, cuando hablamos del Estado, un órgano del Estado que es el represivo, que se entrega una proporción de ese órgano al dirigirlo la Junta para estos fines y por estos días se convierte en la policía electoral. Pero, independientemente de todo, el capitán y jefe plenipotenciario en países como el nuestro es el presidente de la República y el mandato, el jefe supremo. Y yo en mi tema voy a dar unas explicaciones que tengo sobre lo que sucedió los minutos y días posteriores a las suspendidas elecciones y la investigación por el órgano correspondiente primario, que es la policía, pero bajo el auspicio de la fiscalía, tenía información de que la orden provino de una jefatura, de un jefe y que tenía datos contundentes de que había contra el coronel y el técnico. Luego el presidente pidió que se suspendieran esas investigaciones. A la fecha, no tenemos respuesta. Lo único que yo pido es cierta, es la respuesta. Yo no estoy acusando a nadie. Tenemos más preguntas. Esa es la pregunta que tenemos todavía, muchas preguntas y cero respuestas. Tenemos una llamada. Palos a la ciega, todo momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, sí. Y a los compañeros que están ahí. Saludos. Tengan bien presente que ya no hay régimen de consecuencias en el mundo. Que el país, el país que trata toda la pauta, Estados Unidos, ya negocia con todo el mundo. Esto es cuestión de negociar. Si los partidos políticos fueran serios, serán retirados, pero no tienen pantalones para retirarse, porque hay que negociar, hay que ver qué es lo que se lleva. ¿Y qué usted quiere decir eso? ¿Que no tenemos soberanía en la República Dominicana? Ah, ¿y quién está pagando la gente por eso? El que paga, el que paga es el que manda, hermano mío. Pero, entonces, ¿pa' qué? ¿Con fin a ver, Silberto? Bueno, pues no, vos dejemos esto, no votemos nada en el 16. Esta misma unidad. No, es que hay que votar, porque está en negocio. ¿Pero usted acaba de decir que es el gobierno de Estados Unidos el que controla? Usted no ve que ya se negocia con los narcotraficantes. Toño Reña, Quirino, el otro. Ahí está la ley 46-20, promovida desde el Ejecutivo. Ya es un negocio y más la política. Acuérdese que antes estaban los militares, los detonados, los narcotraficantes, los detonados. Ahora mandan los políticos. Y los políticos lo que hacen es intereses y buscar ventajas. Muchísimas gracias. Ante todo esto, indiscutiblemente, nosotros debemos de continuar con este comportamiento ciudadano, de reclamarle a la Junta Central, de reclamarle al Ministerio Público, a todos esos organismos que están investigando este fatal acontecimiento. Y no es verdad que nosotros podemos quedarnos sin respuesta. No es cierto. Pero ya Julio dijo lo que pasó. No, 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 pero de manera oficial. Eso es el sentir y es lo que la gente entiende que, de mano directa, pues pudo incidir el gobierno, el partido de turno, quien tiene el poder, quien tiene la posibilidad de movilizarse y manejarse a lo interno de las instituciones en el país. No va a ir la fuerza del pueblo. Pero no deja de ser percepción eso, no deja de ser percepción. No, pero entonces, eso es el sentir. Vamos a la llamada, con el perdón, Julio Carolina. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Un abrazo, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, ¿cómo estáis? Tony Reyes, alto dirigente del PRM en San Francisco de Macorís. Tony La Estrella, Tony La Estrella. Un abrazo para todos y todas. Así son los abrazos. La mujer está muy bien representada en ese espacio. Adelante, gracias. Y debo decirle, invitar al compañero Jan Jan, que mañana está invitado para que vea por qué las encuestas dicen que María Binader va en primera vuelta. Y yo estoy de acuerdo con las encuestas. Es una muestra que tiene usted de mañana. Yo estoy de acuerdo con las encuestas. Que usted sepa, Jan Jan, que el papel que usted hace de PLDita listo, liquidado, tiene que verlo en vivo. Y como usted le ha dudado en las encuestas, usted no ha traído nada. Y vende eso ahí en ese programa. Mentira suyo. Tú vende la incertidumbre en ese programa. Yo te invito mañana ahí en la salida a la capital en los mártires para que tú veas cómo el pueblo se va a debordar y va a salir a la calle a darle la bienvenida a Luis Abinader el candidato que va a vencer. Dicen 52. Oye, eso es 60. ¿Entiendes? ¿A qué hora va a estar aquí, Tony? A las 9 de la mañana. Hoy va a estar Luis Abinader aquí. Lo vamos a esperar. Calincante ahí. Todo el pueblo en la calle. Ok. Yo he llamado. Gracias, Tony. Ustedes los que hacen el programa que están en espacio. Vayan a ver y parense en una esquina que supone su periodismo. Eso es noticia. ¿Por qué así ustedes? Claro que sí. A ver si ustedes no tienen dudas. Y dicen, no, pero yo vi gente que no la veía y yo vi esto, yo vi lo otro. Claro que sí, claro que sí. Pero... Se supone que está más arriba. Se supone que tiene la mayoría. Vamos a albazar, vamos a albazar. Leonel se llevó nada, pero está más arriba. Prepárate, Yerlán, para lo que te dicen aquí. Bueno, que lo digas. María de Villa Olímpica dice... De mañana.